Para nadie es un secreto que estamos en un momento bastante importante de la geopolítica actual. Una guerra en curso en Oriente Medio, un conflicto armado entre Rusia con Ucrania, mientras el propio presidente estadounidense busca su reelección. Todo esto hace que la tensión se genere todavía a gran escala dentro del país estadounidense, que si bien no tiene un conflicto armado directamente, su población está muy en contra de lo que está pasando. Para muestra un botón, diferentes medios acaban de comentar que un grupo importante de estadounidenses han empezado a llevar las protestas por Palestina a la residencia del jefe del Pentágono. Si esto no demuestra división, evidentemente nada lo hará. ¿De qué se trata este nuevo conflicto, nueva crisis social dentro de Estados Unidos? Vamos a comentarla. Diferentes activistas de Estados Unidos y grupos pro-palestinos han protestado frente a la residencia del secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin y del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan para exigir que la administración de Joe Biden deje de apoyar a Israel en su asedio militar contra la franja de Gaza. Los carteles con frases como detener el ataque o detener el genocidio, los manifestantes también reclamaron el cese al fuego inmediato, apelando al aumento de las víctimas civiles, que como sabemos son en torno de las 20.000 en datos que incluso el propio gobierno estadounidense ha dicho que no creen que sean estas, sino que debe ser todavía mayor. Y esto genera pues una crisis humanitaria que se está llevando en el enclave, sobre todo por el proceso migratorio forzado que está viviendo el pueblo palestino. Ahora, lo que está diciendo el portal Al-Mayed es que el movimiento juvenil palestino, Mohammed Abu Ghazala, ha comentado el propio integrante que van a continuar ejerciendo presión hasta que el apoyo sea insostenible. Esto está demostrando el descontento dentro de la población estadounidense y también que no está sirviendo realmente la estrategia del propio presidente estadounidense, Joe Biden, que como habíamos comentado en anteriores videos, se estaban mandando diferentes mensajes a los propios ciudadanos estadounidenses donde se les explicaba el conflicto armado según el punto de vista de la propia persona. Si eras pro palestino te decían una cosa y si eras pro israel te decían otra. Claro, esto aparentemente demuestra que esto sucede precisamente en la preocupación que tiene Estados Unidos por ganar el conflicto, no necesariamente armado, sino político que se está viviendo en su propio país. Recordemos que incluso se filtró a la prensa como el presidente Joe Biden le reclamó directamente a sus propios jefes de campaña y su entorno más cercano con respecto a la baja aprobación que tiene el presidente y a la intención de voto tan baja que también tiene en la mira a la reelección del próximo año. Ahora, en este complicado escenario debemos comentar que el hecho de que los ciudadanos empiecen a pararse al frente de las casas de los propios funcionarios estadounidenses también es algo bastante incómodo que se debe tomar en cuenta. Lo que está diciendo, por ejemplo, el propio ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Eli Cohen, estamos hablando de Israel, es que precisamente el gobierno de Israel va a continuar el combate, la guerra contra Hamas, con o sin el apoyo internacional. Es decir, que incluso sale enfrente a decir que, por si acaso, no importa si Estados Unidos no los apoya, no importa si Occidente no los van a apoyar, ellos van a seguir con su ataque. Lo cual es todavía más incómodo para Joe Biden, porque está dejando una imagen en la cual muchos pueden alegar que, oye, pues no le están haciendo caso a Estados Unidos, ha perdido su zona de influencia, en realidad no tiene llegada en esta parte del mundo. Israel hace lo que se le plazca y no vemos, pues, a esta superpotencia que sería la que estaría intentando poner paños fríos a la situación o frenar el voto indiscriminado en esta parte del mundo. Claro, si este mensaje se manda en la gestión de Joe Biden, mucho menos va a tener oportunidad ante una eventual reelección. El panorama está servido y la propia ciudadanía estadounidense no está para nada de acuerdo en la forma en la que el gobierno norteamericano se ha inmiscuido en este conflicto armado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enviado el día de hoy una carta al Congreso en la que ha defendido la decisión de su gobierno de lanzar a Vázquez contra un grupo respaldado por Irán en Irak y Siria, considerando esto algo necesario y coherente, de hecho, con el derecho internacional. El mismo, de manera literal, dice que Estados Unidos tomó esta decisión necesaria y proporcionada consistente con el derecho internacional y con el ejercicio del derecho inherente de Estados Unidos a la autodefensa, como refleja el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Anunció el presidente en una carta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El día de ayer, la administración de Joe Biden inició a trajes contra tres instalaciones después de que las tropas estadounidenses en la base aérea de Elvir, al norte de Irak, fueran atacadas por un dron, acción que dejó tres soldados estadounidenses heridos y uno en estado crítico. Esto no es poca cosa. El Departamento de Defensa explicó que tres objetivos de la milicia Qatayyib, Hezbollah y grupos asociados con Irak fueron alcanzados. Ahora, según dice Shabak News, unos 20 combatientes del propio Hezbollah resultaron heridos en este ataque. Claro, un intercambio directo, pero en suelo diferente al estadounidense, o incluso, esto es muy importante entenderlo, después o como respuesta a los ataques que se llevaron a cabo. ¿Qué pasa con todo esto? Diferentes países, en Oriente Medio sobre todo, no están de acuerdo con lo que está sucediendo o la forma de proceder del propio Estados Unidos. Recordemos de nuevo esto. Ellos también tienen bases en Oriente Medio y sobre todo, según lo que hemos comentado, han recibido bases donde ellos mismos estaban, en suelo de Irak, y sin ningún tipo de medida o acción diplomática, o incluso avisar a el propio suelo en el que están. Y claro, en este sentido, Estados Unidos sale al frente, mediante su presidente, a explicarle al Congreso que por si acaso todo está bien y todo está de acuerdo al derecho internacional. Ya es preocupante que el propio Joe Biden tenga que mandar una carta explicándole, en este caso a los funcionarios estadounidenses, que está de acuerdo con el derecho internacional, porque obviamente las críticas nacen de la propia administración estadounidense. El hecho de que Biden tenga que avisar que, bueno, están empezando a jajar porque sus propios soldados también están siendo heridos, no deja muy bien parada a la propia administración estadounidense en Oriente Medio. Sobre todo tomando en cuenta que diferentes voces críticas con el gobierno de Joe Biden han demostrado de manera fehaciente que, lastimosamente, dentro de las bases, las múltiples bases que tiene Estados Unidos, sobre todo en Oriente Medio, no pueden tener la seguridad que debería, tomando en cuenta que estamos hablando de una base estadounidense y que, durante muchos años, la situación en algunas de ellas incluso es bastante precaria. Esto, de nuevo, no lo han dicho cualquier persona, lo han dicho diferentes expertos que han trabajado dentro del Departamento de Defensa. Claro, en este complicado escenario, que ahora salga Joe Biden a justificar esto mediante el derecho internacional sin tomar en cuenta las consecuencias, sobre todo políticas que puede terminar viviendo de cara a lo que él está buscando, una reelección estadounidense, pues no sienta nada bien, no solamente al propio Joe Biden, sino al Partido Demócrata. Y sí, en este escenario, los republicanos están con la crítica a la orden del día y algunas de ellas bastante preocupantes en contra de la imagen de Joe Biden. El hecho de que estemos hablando de ya ciudadanos estadounidenses heridos en Oriente Medio demuestra que la propia forma en la que Estados Unidos está participando en el propio conflicto es mucho más cercana de lo que algunos estaban imaginando. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de Comunidad, donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.